Pues bueno, como nos dicen desde los medios, Haaland el año que viene tendrá una cláusula de 75 millones de euros, lo cual validaría que varios equipos que ahora mismo no están en la puja por el grandísimo delantero, lo puedan estar el año que viene. 75 millones de euros por Haaland es un auténtico chollo, una auténtica ganga, eso creo que estamos todos de acuerdo, incluso yo lo dije, que esto también es malo para el Real Madrid, porque ahora mismo tu máximo rival que era el Chelsea ha fichado Lukaku, tu máximo rival de hace unos meses era el City, se ha ido a por Grealish y va a por Kane, y ahora mismo el único rival, podría ser el Bayern de Múnich, pero aún tiene un Lewandowski imperial, que hace que no garantices minutos a Haaland. Sin embargo, el año que viene muchos movimientos pueden suceder y hacer que Haaland se aleje del Real Madrid, por eso yo decía que mejor ir a por Haaland, aunque haya que apostar más dinero y el año que viene que venga Mbappé gratis. Pero hay que decir que esos 75 millones de euros son un poco trola, un poco trampa. ¿Por qué? Porque dentro de unas condiciones podría subir hasta 90 millones de euros, incluso yo diría que hasta más. Yo creo que el precio de Haaland el año que viene no sería 75, sino entre 90 y 100. ¿Por qué? ¿Qué serían esas condiciones? La primera, ganar títulos. Seguramente, ganar la liga de su país, pues le daría un extra al pago de Haaland y ganar la Champions un pago todavía superior. Yo creo que ganar la Champions con Haaland haría que cualquier equipo tenga que desembolsar una cantidad extra de dinero por el fichaje de Erling Haaland al Borussia Dortmund. Por su parte, la segunda condición sería la de los goles. Seguramente le pondrían una cláusula de, si mete 20-25 goles, pagar un tanto. Seguramente el equipo que esté interesado pondrá la máxima cantidad de goles para no tener que pagarlo y el Borussia la de menos. Pero bueno, aunque sean 30-40 goles, este chico es que tiene la calidad para hacerlo. Entonces yo creo que son millones que sí o sí vas a tener que pagar. Entonces, como digo, al final puede ser que el fichaje de Haaland el año que viene no serían 75, sino que podrían hostilar entre los 90 y los 100. Y yo aún más diría que todavía más, porque habría que hablar de primas de fichaje tanto a Mino Rayola como al padre, que como sabemos están esperando para coger tajada de su fichaje. Ojeto que el fichaje es los 75 millones, que podría atraer a muchos equipos. Igual, entre condiciones de goles, de títulos y comisiones, podría salir por más de 100 millones. Mucho ojo que igual no sale tan barato y porque no hay tanta diferencia entre ficharlo ahora o después. Y si es así, yo lo traería ya, porque no se puede permitir que nadie se nos adelante. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.